Bueno, estas son las runes Que se utilizan con Lucian Chicos, chicos, chicos Son... son Amelés ¿Pero qué me está juntando? ¿Pero qué me está juntando? ¿Qué cojones? ¡Hostia que estoy sola! ¡Hijos de putas! Se nota que son premedidas Se han hecho todo ahí ¡Hijos de putas! Lo que me ha jodido ha sido el... No me esperaba el prender de Trina ¡No! ¡Joder! Que estarán por aquí, eh Vamos a ir por ahí Voy a enseñarles que me anda ¡Jodin lleva yo la tía! Porque tienen dos muertos ¡No! No, quita ¡Porque viene! Sí, que me pego a la pared ¡Dale el vuelto! ¡Dale el vuelto! Pues nada, vamos a intentar jugar esta partida concentrada Pues nada, vamos a intentar jugar esta partida concentrada ¿Ya tomó vos poquí... ¿Todo miedo? ¡Abra! ¡Pero mi... ¡Pero mi hermano! ¡No! ¡No! ¡Pero no, 새로운 mon ama! ¡Nosan! ¡Todo miedo! ¡No por esto! ¡Pero mi hermano! ¡Pero mi hermano! el ventilador no, me va a dar no, no me va a dar 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 ¿Se ha hecho flash? Si Es que no se si tirar Si que coño, si. Bueno, podría tirar el TP detrás Diana Ah, no tiene vida Joder ¿Dónde está? Joder Madre, pobrecito Jajaja Ha quedado por rayo Ya, ha sido una de que cuño hacen esto de aquí Vala, sojoma Cuidadito con nuestra jungla Chana Chabrones Estáis aquí Eh, que no va que, que no va que, que no va que Va, bueno, no había, había la floresta del mierda es este corre corre ah ha cancelado si? hostia has bailado? has cantado? si ha quedado grabado no sabe no? solo este gameplay lo voy a subir por eso no me quedo sin mana casi la puta ten cuidado porque no va a venir la atrox ahora segurisimo yo pongo el pink aquí vale tomo unos pinks del cep me da un poco mal el raton yo creo me da un poquito que pesado es por las pilas que ves? tampoco puedo meterme mucho que digamos por el por fin tengo miedo bueno mira vamos a ver vale ha gastado el general guard fin no tiene el general fin no tiene el general fin que diga al pavo este le queda nada para hacer hasta luego hasta luego no no puedo hacer mas si tuviera mana me cago en la opción a ver tengo tp al menos mira así apuntó 100 miren al Hostia Ah, pero que ya me salió a otro Si Me di cuenta ahora que pensaba que era nuestro Vale, bien Muchos chicos Se la he hecho ahí al otro Joder, cabrón Hostia Me lleva a No 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 Que me curaba con eso, tío Ahí ya, hostias Me falta Vale, o por Todos jodan Se la hemos hecho ahí, eh Dios Espacio más rara, ¿no? Hay que pusear a full, eh, que me voy ya Quiero conseguir el sale Al lado A ver Es lo que le hagas en el mundo Vale, me piro Gracias por dejarnos en el mundo Hasta luego Joder Joder Coño Hicieron un puto Están dificulturas así O dos Bueno, me faltan tres Ya está yendo Ya está yendo Tranquila Tranquila Mierda A tirar Puro pin, te lo juro Te voy a conectarte Que te vas a ir Hostia ¿Qué te lo he dicho? ¿Para qué vas? Ay, coño Me estás poniendo en el pie Es que se puede ser tonta Es que ni coño Hasta luego Es que se puede ser Qué juego de ser Se me ha ido un poquito, ¿no? La cosa pasora de inda, ¿no? Uy, creí que tenía Al menos mal para la Q, veo que no Voy a guardar ¿Vale? No te precipites Ahí guarda ahí Te acaban de ver Por si acaso Cuidado Cuidado No te creo No te creo Esa puta Pum, me la estás llegando Pum No caigo en mi trampa Tengo el 100F Por si alguien muere El nuevo Atrox, ¿qué hace? Ni idea, la verdad es que no lo sé Yo más de una semana sin jugar Lo saben Pues eso Hostia No, no, no Toma Se me hace ilusión Tierra es la última Y lo mejor hago agua Vale, buenas, chicos No, no voy a aparecer Hostia, atrás Pero a mierda Ah, que eso se mueve Coño, que cabrón El que se mueve Es que no sé cómo funciona La mierda esa levanta Es como la habilidad esta de Kane Que te levanta Pues se puede Lo tira y encima se puede mover Así que te salta y te tira Ah Pues no, es a ver Ay, coño, ¿qué hago? Que me pillas todo, veces tú Un poco más y me voy Hostia No te tengo Hostia Tengo aquí en topal Uh, pues salió Vas a hacer swap, ¿no? No, y esta está aquí otra vez Cúmprate amigos, coño Qué pesado Cabrón Joder Qué plasta, en serio Vamos a ver Libre, independiente Anda que Diana también Se ha ido a comer la W Pero para que te acercas tía Ha sido una de Me alejo La voy a salvar Pues no Muérete Es que tened en cuenta No sé Estaba corriendo Estaba intentando Correjerla Estaba intentando Curarle Luego me han lanzado Por eso Pájaro Que no puedo Perfecto Diana Mis clases son muy legendarias Hay una voz En mi cerebro Que dice Tírate Tírate Joder Y no Esa la he tirado muy mal La he tirado hacia el lado Y encima tenía la espada Re arruinada Se me ha olvidado Joder Yo creo que después de esta Me voy Estoy que no estoy Bueno, esa es Oraka Bueno, bueno, bueno ¿Cómo sabe ahí? ¿Cómo controla? Hola Oye, que conste que no ha sido mi culpa ¿Qué ha sido la torre? Nada, lo sé, lo sé Tranquila Luego te reporte a esta ¿Por qué estás mur92? Ah, no No Tú me ha besado ¿Por qué te den Ya? Está bien ministry ¿Vá a hacerme el red? Ha quedado con la mierda En esta partida casi Han quedado con la mierda ¿No? ¡Mira! 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 ¡Eh! ¡Mira! ¡Hola! ¡Voy, vuelve! Vale, ya no. ¡Dios! Tengo miedo. ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh! 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 Ahí tiene un guarde. Y te lo quedas con la cúpula. ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! Di que sí. No quería. Me he puesto nerviosa. ¡No! Ya te vale, Camila. Si vas a hacer el Drey tuyo, anda. ¡Ven! 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 ¡Va a ser eso! ¡Qué bueno! ¡No lo he hecho! ¡Esta que te van a invitarme! ¡Voy! ¡Ay, puto comi! ¡Joder, pues sí! ¡No! ¡Me he escuchado la paleta! ¡Joder! ¡Ah! ¡Que resucita mientras se mueve! ¡Me cago en la pared! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me cago en la puta pared! ¡Tú vete! ¡Yo creo que lo pueden pillar! ¡No! ¡A mí no le pillen a nadie! ¡Si no me pille! ¡Si no me hubiera comido la pared habría matado atrás! ¡Qué feo! ¡Joder! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué feo! ¡Por favor! ¡Joder! 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 Por cierto chicos, para todos los que estéis en YouTube, también estoy streamando el Twitch, ¿vale? Pasa el link yo voy a bot, uso tp y puse a full todo lo que pueda y hay esto se movió oh, 3 allí y 1 en top, yo sigo creo bueno, es que esta no, me molaría vale, van a venir, quizá no, no, no me cago en los pies joder ya verás como lo pierdo ahora no como un papá ah, bueno bien, hola me lo pido si tienes tu, Pablo tengo ulti no 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 no, no, no tengo una ulti ehhh coño voy para allá, que llego más rápido esto, cree que va a baquear alguien joder, si no se va a baqueo yo, coño lo mejor es que no romperé ay dios me hacía ilusión, te voy a matarlo no si, ese flash sobrado, pero no me cago pero si no se suicida no me hacía si, ese flash sobrado no no ay dios que mierda de partidas joder si lleno al menor coño coño joder que pesado en el puto atro lo del movimiento ese una hostia no he hecho cuantas mierdas le habría este nema, he hecho joder joder ¡Vadore! 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 Hostia... ¿a dónde va? ¿Lo crees y tú? ¡Bien Mib olmas! Vamos a guardarlo que cojoneo me he apoyao esta muerta me parece cabro la no haberse ido corriendo pues a lo mejor tenía que haber hecho tep el top no cree que se fuera a meter otra vez con la ostia vale balon chicos intentad balon que estoy puseando bot van a defender si o si por cojones muy buena ah pues no mira pues inhibe jajajaja venga no no cabrón déjame hijo de puta que asco el puto trinda coño chicos queréis hacerse en el varón dios puto trinda su manta ostia su manta ostia me han dado mejor lo que cura a Soraka jajajajaja no lo tiré para allá jajajajaja si se perigece segundas hago yo jajajajaja jajajajaja bien el único sin baron bien por toda ahí que otra es tan eh me alegra leer ya ese melir jaja justo te ibas a decir bien tenemos uno WK No Hostia, viene Trinidad Te veo No, yo no, yo no Vale, que vaya ya, yo no Yo ni de coño No, 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 no Joder, pero que es eso Me debes tu vida Y aprieta el culo casi y trago la silla, no jodas Porque hostia me ha dado, ¿no? El Zep Participa en la pinza Se cae y voy a llegar Si pudiera curar sería bozón Vale, yo voy a top Yo voy a posar Hostia No, este no, este no No, no, no Joder Van a ayudar Coño, no, no, no Gel, 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 gel No Joder, el Trinidad me ha hecho Pero cada cuánto tiene La puta, ¿eh? Madre Bueno, GG, chicos Papel eso y ya está Dios, qué partida No ha sido mi partida, ¿eh? Pero bueno, da igual No, 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 no No, 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 no